¡Ajala! ¡Atento! ¡Así! ¡Atento el costo de derecha! ¡Bueno! ¡Más abajo! ¡Equierra adelante! ¡Equierra adelante! ¡Va bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Siempre atento! ¡Vamos! ¡Más izquierdo adelante, Pedro! ¡Tanquilo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Pedro! ¡Bueno! ¡Como va corazón mío! ¡Ahí, ahí! ¡Equiro adelante! ¡Un poquito más! ¡Bueno, Pedro! ¡Derecha adelante! ¡La derecha adelante! ¡Tanto como va corazón mío! A derecha otra Bueno, bueno Gracias por ver el video